Señor Jesús, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias Señor que tú nos ama eternamente. Gracias Señor que por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados ya han sido perdonados. Podemos entrar a tu presencia Señor en paz y recibir de ti misericordia día tras día. Gracias Señor por darnos la oportunidad de convertirnos en tus hijos y que tenemos acceso al trono de la gracia. Y allí esperamos tu presencia Señor cada día para recibir de ti misericordia. En tu nombre Jesús oramos. Amén. El título de este día es Piedra Angular Lo hemos leído muchísimas veces en la palabra La Piedra Angular Esta es una piedra que está entre dos paredes cuando se construye un building para mantenerlo fuerte. Esta piedra también es un fundamento o base de una cosa. Esta roca esta piedra angular que es la que mantiene el building es Jesucristo. Que Jesucristo sea la piedra angular en tu vida en tu hogar en el ministerio que Él te ha dado para su gloria que hablemos que prediquemos que enseñamos la palabra pero que el fundamento sea Jesucristo. En Isaías 28 el verso 16 declara la palabra Por tanto Jehová el Señor dice así He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra piedra probada angular preciosa de cimiento estable el creyere no se apresure. Cálmate tranquila tranquilo es una piedra probada si tu fe está edificada sobre esa roca vendrán los vientos las tormentas y la tempestade pero no podrán destruirte si la piedra probada es la base de tu caminar con Cristo no te preocupes esa piedra angular es preciosa es de cimiento estable aunque vengan los vientos y los terremotos y los problemas y las dificultades y las enfermedades y la persecución y las vicisitudes no te apresure no te desespere Dios está contigo como poderoso gigante para ayudarte pero tenemos que estar seguro que si vamos a hacer algo el fundamento sea Jesucristo en nuestra vida declara el salmos 118 el verso 22 la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo esa piedra preciosa que se había profetizado más de 750 años de su venida antes de su venida fue rechazada y esa esa piedra vino y caminó entre su pueblo se mostró a su pueblo le dijo yo soy la base yo soy el fundamento yo soy el Mesías pero fue rechazada esa piedra que venía a ser la fuerza vital la rechazaron entonces Jesús dijo en Mateo 21 42 Jesús le dijo entonces nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo el señor ha hecho esto y es cosa maravillosa vuestros ojos Jesús quería que ellos entendieran que él era la promesa que se había profetizado tantos años atrás que ahora estaba entre ellos que él era la cabeza angular que él era lo necesario y que era una cosa maravillosa ante sus ojos pero no lo vieron porque estaban ciego el que está ciego no ve y si alguien está ciego y cree en jesucristo se le quita la venda de los ojos para que vea nada de lo que tú haces o yo hago tiene éxito si jesús no es no la piedra angular no te dedique a predicar un evangelio que no tiene el fundamento que es jesucristo porque se va a derrumbar no edifique tu casa espiritual en la arena edificale en las rocas en jesucristo él es nuestra fortaleza él es nuestro ayudador es a él que le damos toda la gloria la honra y el honor cuando predicamos este evangelio es a él que nosotros le decimos señor mi arma te alaba y te bendice es de él que nosotros le hablamos a los demás en hechos 4 los versos 11 y 12 declara la palabra este jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual la cual ha venido a ser cabeza de ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro hombre no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos amados esta piedra reprobada rechazada que los edificadores rechazaron es la piedra angular no me echa jesús a un lado porque tú lo necesitas para que mantenga el building fuerte para que cuando vengan los vientos los terremotos y los problemas no te derrumbe porque ningún otro hay salvación no hay más nada jesús es el último bote jesús es el último barco jesús es la última vía que hay que caminar no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos entonces si jesús es la piedra principal la piedra angular el último bote el último barco el último camino caminemos en él entonces ya no sigamos buscando en otro lado lo que tenemos jesucristo y por último efesio 2 20 dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra de ángulo jesucristo mismo va a edificar un ministerio está bien edifícalo en la base de los fundamentos de los apóstoles los profetas lo que dijeron pero que la piedra principal de ese ministerio sea jesucristo mismo que toda la gloria sea el rey que toda la alabanza sea el rey porque se la merece en el nombre de jesús amén que la sea el rey sea el rey sea el rey Gracias.